Hola, soy Leopoldo Armesto y en este vídeo os vamos a enseñar cómo montar el robot Dior, ¿vale? Esta es la nueva versión del robot Dior, como podéis observar, los que conocéis la antigua, en la que, bueno, por un lado tenemos la pieza de la base, es un poquito más ancha que la versión anterior, y lo que es el frontal, ¿vale? Estas marcas que veis aquí, esto es para otras variantes del robot Dior, ¿vale? Pero para esta versión que vamos a montar aquí, en principio, no os hace falta quitar estas piezas que veis, ¿vale? Entonces, mirad, bueno, aparte de lo que son las piezas de corte láser, tenemos por un lado, pues bueno, la electrónica de Dior, que son los dos servos de rotación continua, en los que he puesto ya he atornillado las ruedas, tenemos los dos servos de posición, los SG-90, en los que he atornillado ya las manillas, tenemos un powerbank, y bueno, aquí observáis que tenemos el ultrasonido, tenemos el módulo seguilínea, tenemos por un lado el zumbador, la matriz de leds, el módulo bluetooth, y la placa de arduino nano con su módulo de expansión, ¿vale? Eso en cuanto a la electrónica principal, y tenemos por otro lado, pues lo que serían las piezas de lego que utilizamos como pinzas, en las que van a ir a las manillas de los servos, en las que las vamos a colocar en esta configuración, y tenemos una rueda loca y el cable USB. Bueno, pues os vamos a enseñar en este vídeo cómo montar el robot da Yor, ¿vale? Y para ello lo que vamos a seguir es las instrucciones que hemos puesto en el portal de formación, en la que, bueno, pues os sugiero que coloquéis lo que es el frontal con la base, la peguemos primero, ¿vale? Para que tengamos las dos piezas unidas aproximadamente en un ángulo de unos 90 grados, como podéis observar, ¿vale? Debemos dejar secar, ¿vale? Pero bueno, vamos a ir haciéndolo relativamente rápido, ¿vale? Entonces, después tenemos que colocar los servos de rotación continua, estos que veis, ¿vale? De forma que el eje va a ir lo más atrás posible siempre, ¿vale? Entonces, vamos a aprovechar estas marcas que veis aquí, que se ven también en la parte detrás para guiarnos más o menos por donde deberían ir los servos, ¿vale? Entonces, fijaos como, por ejemplo, podemos aprovechar esta línea de aquí para colocar uno de los extremos del servo, ¿vale? Entonces, nada, simplemente lo que tenemos que hacer es colocarlo y asegurarnos que está correctamente alineado y añadir un poco de pegamento. Vamos a añadir lo justo para que se quede, en este caso. ¿vale? Tenemos algo de margen, ¿veis? Como si se desalinea, tenemos algo de margen para poder recolocarlo, ¿vale? Esperamos a que seque, ¿vale? Cuidado, ya casi está, vamos a añadir un poquito por aquí. Vale, ya lo tenemos, ¿vale? Entonces, ahora vamos a pegar el otro servo, ¿vale? Lo mismo, el eje lo más atrás posible, de forma que, bueno, pues aquí en este caso iría así, en esta configuración, ¿vale? Entonces, tenemos que asegurarnos que más o menos dos servos están a la misma altura, ¿vale? De forma que, bueno, pues vamos a pegar este servo para que esté a esta altura. y nos aseguramos que los dos servos están prácticamente alineados, ¿vale? Bien, vamos a pegar también un poco, añadir un poco de pegamento en esta zona de aquí, y asegurarnos que esté recto. Como digo, tenéis margen, ¿eh? Para la corrección. Muy bien. Entonces, una vez tenemos los servos, vamos a pasar los cables estos, si queréis, para que luego no se nos olvide. Vamos a pasar estos cables, ya los tenemos por ahí, ¿vale? Y deberíamos esperar a que seque, ¿vale? Vamos a darle la vuelta y a confiar en que el pegamento se seque lo suficientemente rápido para que no pase nada, ¿vale? Entonces, bueno, ya tenemos los servos de rotación, perdón, sí, de rotación continua. Entonces, ahora vamos a colocar los servos de posición. Entonces, los servos de posición van en esta parte delantera que veis aquí, con las manillas apuntando hacia delante, y sobre todo, el eje lo más adelantado posible, ¿vale? Para que al final las piezas de lego, pues no molesten con el propio frontal, ¿vale? Entonces vamos a pegarlo por esta zona mismo. Un poco de pegamento por aquí, y un poco de pegamento por aquí. Lo recolocamos y debemos esperar a que seque, ¿vale? Vamos a hacer lo mismo con el otro servo, que lo vamos a colocar aquí, y vamos a pegarlo. Vale, ahí lo tenemos. Vamos a esperar a que seque un poco. Muy bien. Vale, una vez tenemos esto, vamos a colocar lo que es la rueda loca en la parte trasera del robot, ¿vale? Recordad que en la configuración original del Dyer, las ruedas estas realmente iban en la parte trasera y la rueda loca iba en la parte delantera. En esta versión hemos preferido diseñarlo así porque estorba bastante menos para lo que era el montaje de la rueda loca para que no colisionara con los servos de las pinzas ni tampoco con el módulo de seguilíneas, ¿vale? La rueda la debemos de colocar, pues bueno, en cualquier configuración que queramos, pero lógicamente en medio, cuando más equilibrado esté va a ser en medio, ¿vale? Entonces añadimos un poco de pegamento, si queréis aquí los agujeros estos que tiene, ¿vale? Y me queda este agujero, nos aseguramos que lógicamente que la rueda gira, ¿vale? Y bueno, pues de nuevo deberíamos esperarnos a que la rueda se seque. Bien, ahora vamos a darle la vuelta y confiar en que todo esté bien pegado, sí. Bueno, ahora ya tenemos el robot, como veis, estable, ¿vale? Entonces, ahora vamos a ir pegando lo que es el resto de electrónica, ¿vale? Sobre todo la parte del frontal. Entonces aquí ahora lo que vamos a hacer es pegar la matriz de leds. Yo ya he conectado los cables, ¿vale? Para que una vez lo vais a pegar, pues ya tengáis los cables conectados, ¿vale? Entonces simplemente, pues bueno, pues colocamos la matriz de leds, justito para que entre en la marca. A ver, un segundo. Eso es. Eso es. Como veis, entra a la perfección y lo podéis dejar para que quede completamente plano, ¿vale? Realmente no necesita pegamento de la forma en la que hemos diseñado esto porque entra justito, pero bueno, le podemos añadir un poquito de pegamento si queréis aquí en las esquinas y aquí abajo si queréis. ¿Vale? Siempre yo suelo hacerlo en lo que es, pues bueno, el propio componente de la matriz de leds, el elemento este blanco, ¿vale? Bien, ahora podríamos pegar lo que sería el zumbador. Entonces, nada, pues el zumbador lo vamos a colocar aquí, ¿vale? Acordaos siempre, bueno, pues como algunos componentes, los nombres de las señales quedan ocultos una vez las pegamos, si tenéis dudas luego a la hora de conectar y saber qué cables cada uno de ellos, yo lo que suelo hacer es recurrir a internet y mirar las fotos para acordarme, ¿vale? Pero bueno, todo esto se puede lógicamente tener en consideración antes, ¿vale? Mirar, bueno, vamos a pegar el ultrasonidos, perdón, el zumbador aquí, ¿vale? Y simplemente pues vamos a asegurarnos de que quede lo suficientemente recto, ¿vale? Y esperar a que seque. Vale, está todavía secando. Vamos a añadir un poco más por aquí. Eso es, está medianamente seco. Vale, ahora vamos a colocar lo que sería el ultrasonido, ¿vale? Que iría aquí. Yo suelo utilizar los pines, o suelo colocar los pines hacia arriba, ¿vale? De forma que, bueno, pues no molesten para lo que es el zumbador de sonido, ¿vale? Vale, bueno, esto, ahí, eso es, ¿vale? Es que como no estamos esperando se ha torcido un poco. Bien, los pines, como digo, del ultrasonido hacia arriba y de nuevo pegamos en esta zona y aquí. Vale, realmente no necesita mucho más pegamento, ¿eh? Bien, y nos aseguramos de que esté todo recto. Vale, el zumbador vamos a añadirle un poco de pegamento en esta zona. Ahí, ahí sí que ya no se moverá. Eso es. Bien. Bueno, pues una vez tenemos el zumbador, el ultrasonido, nos queda el módulo seguilíneas que lo podemos colocar abajo, ¿vale? Mirad, en este, en este robot, el módulo seguilíneas iría colocado aquí, ¿vale? En esta, en este soporte que tenéis, ¿vale? La idea es que, bueno, pues vaya, en mi opinión debe ir, ¿vale? Para que no tengáis problemas luego a la hora de hacer aplicaciones tipo seguilíneas, cuanto más separado en general de los ejes, mejor, por eso he sugerido que el eje vaya colocado en la parte trasera lo más posible y en este caso, pues podemos colocar el seguilíneas, ¿vale? Sin que quede demasiado fuera, pues por ejemplo a esta altura que veis aquí, ¿vale? Entonces nada, pues simplemente se trata de pegarlo como mejor podáis. Vamos a colocarlo dentro, eso es, ahí. Perdón. Aquí vamos a corregirlo, ahí, eso es. Eso es. Aquí y aquí. Como el seguilíneas es bastante ligero, realmente lo podéis pegar de forma sencilla y casi en cualquier posición, ¿vale? Pero lógicamente apuntando hacia abajo, bueno, lo podéis pegar de forma sencilla y casi en cualquier posición, ¿vale? Vamos a quitar todos estos hilos, lógicamente hacia abajo. Vale, pues ya lo tenemos. En principio, ya digo, habría que esperar un poco todo esto para que secara adecuadamente. Vale, bueno, pues ya para finalizar, nada, simplemente lo que tenemos que hacer es colocar la electrónica, ¿vale? El power bank, ¿vale? Que lo podemos colocar por aquí, eso es. El power bank que lo podemos colocar por aquí y el módulo bluetooth que lo podemos pegar por aquí, por esta zona, ¿vale? Y, bueno, lo voy a hacer, ¿vale? Pero os podéis imaginar cómo hacerlo, ¿vale? Y finalmente, pues nada, lo que tendríamos que hacer es pegar las pinzas, ¿vale? Les podemos añadir algo de pegamento y pegarlas a lo que sería la manía del servo, ¿vale? De forma que vaya así en esta configuración. Esto serían los 90 grados, ¿vale? Bien, pues una vez esté seco, soltamos, pegamos la otra. Eso es, ¿vale? Bueno, pues os he mostrado cómo montar lo que es el robot Dyer, ¿vale? Ahora faltaría lo que serían las conexiones, que eso lo veremos en otro vídeo, ¿vale? Recordad que aquí, bueno, lo único que faltaría sería lo que es el power bank, la electrónica y el módulo bluetooth, que simplemente los tenéis que pegar aquí en la base, ¿vale? Pues nada, muchas gracias.